Ellos son un grupo de aproximadamente 40 hombres que hacen parte del gremio areneros de Barranca Bermeja y Quineso y también se han visto afectados ante la emergencia sanitaria que se encuentra en la ciudad por la pandemia a consecuencia del COVID-19, por lo que decidieron mandar un mensaje a los entes competentes porque según ellos, hasta el momento no han recibido ninguna clase de ayuda humanitaria. En nombre del gremio areneros del sector del Piosco Arenoso y el Muelle, hemos cumplido con todas las obligaciones de esta pandemia y en este momento estamos sin trabajo y nuestra familia está necesitada de ayuda, por lo cual le pedimos a ustedes, no estamos cobrando ningún suicidio a nivel infantil, le pedimos a ustedes ayuda, una ayuda económica o alimentaria para sostener a nuestra familia. Aseguran que han cumplido con los protocolos y medidas de emergencia que se han dado, pero eso ha conllevado a que no puedan trabajar y llevar el sustento diario a sus familias. Por el cual solicitan, piden la ayuda de parte de la administración municipal, ya que ellos en su momento no han recibido ningún beneficio por parte del Estado ni el distrito como tal. Espera que se les tenga en cuenta y puedan recibir las ayudas humanitarias para sustanar un poco la difícil situación por la que vienen atravesando.